Hola a todos, en este vídeo tutorial vamos a ver cómo realizar la unión de escaneos mediante el registro basado en nubes de puntos. Esta metodología se utiliza después de realizar la unión de las nubes de puntos mediante planos u objetivos. Una vez lo hayamos hecho, si no hemos hecho alguna unión, no se ha realizado automáticamente alguna de las uniones, podemos usar esta metodología por la cual seleccionando puntos comunes entre las nubes de puntos se ensamblarán automáticamente y podremos sacar un informe de precisiones al igual que hemos hecho anteriormente en el registro basado en planos. Una vez hayamos importado los archivos en RealWorks, seleccionamos el proyecto, entramos en registro y seleccionaremos el autoregistro por planos o por objetivos. En este caso es seleccionado por objetivos para que no realice ninguna unión de los escaneos, dado que en este caso es una oficina sin ningún tipo de objetivo y que solamente tiene planos. Una vez hemos terminado el proceso por objetivos, vemos que no ha unido ninguno de los escaneos, que están todos de forma totalmente aleatoria y a continuación iremos al proyecto, le daremos al registro y le daremos a registro basado en nubes de puntos. En este apartado lo que obtendremos serán dos ventanas, en la cual tendremos cada uno de los escaneos, en este caso el escaneo número 1 y el escaneo número 2, y en la parte de abajo ambos escaneos en una misma ventana. Después tendremos que seleccionar puntos comunes entre ambos escaneos. Seleccionamos un punto y otro y automáticamente él hace un ajuste. Después buscamos más puntos de apoyo que sean comunes. Normalmente lo recomendable es escoger tres, pero incluso con un solo punto es capaz de hacer el ajuste. Vemos este punto y este punto para ajustarlo y a continuación vamos a ver cómo está en la parte de abajo el escaneo. Continuamos y vamos a seleccionar otro punto. Pulsamos en un lado y después en el otro. Independientemente es que pulsamos primero en un lado o en otro. Después en la parte de abajo podemos ver que los escaneos encajan perfectamente. Si después vamos a la barra de herramientas y pulsamos refinar, obtendremos un mejor ajuste de la nube de puntos. Después podremos seleccionar si queremos fusionar ambas nubes de puntos, si queremos meter las dos nubes de puntos dentro de un grupo o si directamente no queremos hacer ningún grupo y queremos simplemente unirlo y dejarlo tal como está. Después seguiremos uniendo todos los escaneos a la referencia de los escaneos que ya vamos uniendo. Es decir, ahora mismo este escaneo, estamos seleccionando los puntos y lo vamos a agregar a la referencia que son los dos anteriores escaneos. Una vez terminemos podremos agregar a la referencia, aplicar y cerrar. Y veremos que en oficina importada tendremos una nueva carpeta donde tenemos los tres escaneos. Si generamos el informe basado en nubes de puntos podremos ver la precisión que tenemos y guardar un informe en que se puede abrir dentro del formato Word para ver las precisiones que hemos obtenido. Este informe es el mismo que vemos cuando usamos la unión por planos.